Música Vamos a sumergirnos ya en la reflexión de esta mañana, comenzando con una idea, y es que querámoslo o no, a ver si estáis de acuerdo. Todos tendemos a seguir unas reglas, tendemos de forma inconsciente a seguir unas normas básicas que nos dan cierta seguridad, nos dan cierta familiaridad, nos sentimos cómodos repitiendo las cosas que son parecidas. Solemos conducir o manejar, no sé cómo decís aquí el coche, manejar, por la derecha. En algunas ciudades incluso la gente camina por la derecha, por la acera, ¿verdad? Y volvemos por la izquierda. En el metro de Madrid, por ejemplo, cuando la gente está subiendo por la escalera, si no tienes mucha prisa, te pones a la derecha, y la gente por la izquierda avanza caminando. Cuando llegamos a un supermercado y hay bastante gente, de forma casi automática, nos ponemos en fila y respetamos la cola para ir a pagar. De alguna forma, hay una ley universal de la entropía que nos lleva al desorden. Sin embargo, tenemos una ley interna que contrarresta esa cierta entropía y nos lleva a ordenar de alguna forma la realidad. Esto por un lado. Por otro lado, nuestra mente tiende a repetir nuestras acciones, hasta generar costumbres, y las costumbres en ocasiones se convierten en tradiciones. Sin arriesgarme mucho, casi que podría adivinar dónde os sentáis normalmente en la iglesia. Y esto no es que sea muy sabio, ¿eh? Si ahora bajásemos y preguntáramos a la gente, me parece que el sábado pasado te sentaste centímetro más, centímetro menos, en el mismo sitio. Y suele ocurrir, en las iglesias la gente llega y se sienta en el mismo lugar, y a veces es el primer día que viniste a la iglesia, te sentaste allí y de alguna forma tiendes a repetirlo. Es como que si un día incluso quieres cambiarlo, voy a sentarme en otro lugar. Y te vas a otro lugar y es como que te da un poco de, no sé, con lo bien que está en mi sitio, ¿verdad? En mi lugar de siempre. Solemos comprar las mismas galletas, solemos ir a los mismos lugares, solemos elegir los mismos sabores de helado. ¿Qué helado quieres? El de siempre. Y llegamos a un lugar, ¿qué tal? ¿Va a pedir lo de siempre? Sí, lo de siempre. Nuestra neurofisiología nos explica en cierta forma el porqué. Y es que se establecen conexiones neuronales entre los axones, las dentritas, ¿verdad? Y se van reforzando los canales, los neurotransmisores, y se forma una huella, una huella neuronal cuando se repite una acción. De forma que es más fácil repetirlo. Es más fácil responder lo mismo, ir al mismo lugar, elegir lo mismo, porque está reforzado ese camino. En cambio, elegir otra cosa diferente es como ampliar un nuevo patrón de respuesta en nuestro cerebro que nos cuesta. Por tanto, y por resumir esta parte, nos cuesta cambiar. Este es el resumen, ¿eh, chicos? Nos cuesta cambiar. En nuestro contexto más inmediato como la Iglesia, suele ocurrir lo mismo. En general, tendemos a seguir unas normas, a veces ponemos las normas por escrito, y decidimos un conjunto de reglas para que haya un cierto orden, para ordenar la realidad. Y esto no solo no es malo, sino que es imprescindible. En ocasiones se critica más por las latitudes de donde vengo, ¿no? Se critica de alguna forma el manual de Iglesia, y el working policy y tal, pero la verdad es que contiene normas que nos ayudan a ordenarnos, y es cierto que podemos discutirlo, y debemos discutirlo, y cambiarlo, y mejorarlo, y actualizarlo, pero la realidad es que la alternativa sería mucho peor, el no tener manual, por ejemplo. Dios es un Dios de orden y nos pide que hagamos las cosas decentemente y con orden. Y de hecho el universo, y mañana hablaremos un poco más de esto, se rige por unas leyes fascinantemente precisas. Dios no hace las cosas al azar. De hecho, el desorden tiene que ver con el pecado. Claro, tanto a nivel microscópico como macroscópico, las estructuras desordenadas tienen que ver con algo no divino. Simplemente a nivel celular podemos ver las células cancerosas, ¿verdad?, que generan un crecimiento desorganizado. Así que las reglas y las normas son elementos imprescindibles que responden al principio de orden, por un lado, y por otro lado las tradiciones tienen que ver con nuestra forma de organizar y relacionarnos con el mundo. Disculpad. Nuestra forma de procesar la realidad y la tendencia a repetir lo mismo siempre. Dicho esto, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema. Vamos a intentar explorar qué posible problema nos puede generar esta doble realidad. El, por un lado, repetir lo mismo, el seguir unas normas, y el, por otro, la tradición que se aferre en nuestra mente. La pregunta que quiero hacer en esta mañana es ¿somos conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Puede ser de alguna forma que nuestra tendencia natural, espontánea y humana, a la norma, al rito, o a la tradición pueda opacar una vivencia auténtica de la fe? Me gustaría que pudiésemos ver un vídeo, muy cortito, que explora esta dinámica social que se da en el ser humano cuando tiende a repetir, sin plantearse mucho el porqué, ciertas cosas. Dentro vídeo. Es un experimento social. Elaine, por favor. Todos esos serán actores, ¿eh? Pero ahora se queda sola. Ah, ¿no? Ok, ahora se está sola. El público está desaparecido y nadie está viendo la, excepto nuestras cámaras escaldas. ¿Qué crees que ella va a hacer? Ahora se está conformando a las reglas de la grupo sin que incluso se están ahí. Ahora ve lo que ocurra cuando se presenta un otro excedente que no sabe los reglas. Sobre un asunto. Have a seat and they'll be out in just a couple of minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely... What began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. That's enough, enough. This sort of internalized form of hurt... But no need to see much more because it serves as a illustration. In some way, and we're going to try to apply it to our real life, a lot of things that we do sometimes in our church, are traditions acquired during the history. Simply. Sometimes we do it for comfort, we are familiar. Others derive from principles bíblicos that we have to rescate. Why do we do it? And sometimes we don't remember why we do it. What do we do? And we'll see some examples that have to do with our dentists in the world. Our way to do things. I've had the opportunity to live in Europe, right? I've lived in Germany for a few months, in South America, in the United States. I've been able to travel to other places. We were in February in Thailand, in a seminar for missionaries, in the iglesia dentista, and it's very curious how they repeat certain patterns that will result in common. For example, scene number one. We're in the iglesia sentados, we open a door, the diácono avis, a megafonía or a pianist, we open the door, the people levanta cantando and the committee comes out. When this scene began? When? In the IV. When the obispos entered into the basílicas. In a usual practice, we took the ceremony of the imperial court. When the magistrados entered into the hall, the people put on foot and cant. From there, it was introduced in the sacrifice of the misa. From there, the iglesia protestant didn't eliminate that element, simply changed the music and a certain liturgia, and it was incorporated into the Christian world in the last century. And that's why today, every Sunday, many churches, and we every Sunday. It generates solemnity, and I'm not saying that it is bad. It generates a solemn moment. It prepares us for the moment of the cult. I simply say that it is curious to know where this practice comes from and why it is done. Because, in some way, we could do it in another way, that we respect the beginning, and it would not happen. Second scene. Those who are in the entrance, they do the prayer, they do the prayer, and they do the prayer. Where do they come from? Well, they do the tradition of the puritanos calvinists of Inglaterra, all over the XVI. They give us so much importance to the prayer pastor that in times, they did one hour or two hours. It is a good way to maintain the silence. If we are young, we do the prayer, and we do the prayer, and we do the prayer, so you can hear during one hour what you have to say. So they took it in the Methodist tradition that they incorporated and we, as Iglesia, took it from the Methodists. Third scene. You arrive at the Iglesia and one day you receive with a smile, you offer a paper with letters or announcements. Today we have modernized but, where do we come from? It comes from Albert Blake Dick in the beginning of 1884 and today it is generalized. It is very useful. In the last scene, the diacons will be able to take the ofrenda while we listen to a special part. For example, who invented it? Well, the movement pentecostal in the year 1900. In some way, the order of the cult, the religious norms that we share as Iglesias Protestants have not changed practically. in the space nor in the time. They are quite predecibles, in fact. And this is something quite beautiful. You can go to any Iglesia Adventist in the world and you can predict what will happen. You know, who will get up, when will get up, what will happen. We can bend our eyes and actuate in a correct way simply because it is what we do we do. It is familiar. I insist and I don't want to understand what I want to say this morning. This is not bad. The problem is to confuse it as something revealed, inamovible, that has to be like for a mysterious power without asking if it is today its purpose. This and all what we do in our lives. Something very curious has to do with the concept of Iglesia. The Christianism was the first religion that was not based in a temple nor a sacred place. this was the only religion of the planet when the Christianism had no objects sacred, no people sacred, no spaces sacred. This was all a novelty. No objects sacred, no people sacred, no spaces sacred. people had to remember in Hexos 17 24, the world and all the things that there is being the Lord of the earth does not live in temples made by human beings. This was revolutionary. It was a change of paradigm. God does not live in the temple but now we are the temple we are the temple you and I as people we are the temple of the Holy Spirit not the places not the buildings not the buildings in fact the most biblical model that we have to compare in the New Testament are the churches house the churches house the christianism did not there were special buildings although today they have a certain comfort and it is a blessing to have a space to reunify until the IV with Constantino comes from Constantino the construction of the first sacred building on the places sacred and began to build basílicas throughout the world where there had been Pedro where there had been Santiago where there had been where there had been where there had been where there had been there had been dead I had the opportunity to visit the santo sepulcro and there had been there from this time from this time they were called basílicas and they were designed how not like the temple pagan griegos from there comes the concept of building something where we are going to find God when God is in all places 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 there was there was a silla more bigger than others called the from which the obispo and it is curious how in some churches christians of all the world of dentists of course there are three churches and the center the most big for the pastor to speak even though today it is true that these are not liturgicals that do not have more relevance they do not have doctrinales but the people of dentists adhered to the protestant and the protestant even though the principle of the scripture incorporated many practices that have been shared by the christianism for centuries so I insist on the idea that we also the people of the book with the scripture we have norms traditions protocols customs that are social conventions decided by ourselves sometimes and we don't always remember why we do in the case of the rules that govern our lives it is peculiar because we like as human beings we like that if there are we create and this is already from children children you have to see how they play that immediately they invent a rule we play and we can't pass and no 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 En los siglos II y III había habido una actividad parecida en China llamada tzu-ku. Primero crearon los ingleses el código Cambridge, después en Sheffield introdujeron los saques de esquina, las faltas, los saques de banda, el traveseño para unir la portería. Ahora, de alguna forma, como en el deporte, las reglas son un fin en sí mismo. Es decir, el objetivo del fútbol no es colocar las pelotas dentro de la portería, porque si no podía ir una máquina excavadora, ¿verdad?, y llegar ahí lleno de balones y meterlo allí. ¡Bum! Hemos ganado. No se trata de eso. Hay una regla. Si te saltas la regla no puedes llevarte la pelota con la mano y meterlo. No, eso no es jugar a fútbol. Sin regla no hay fútbol, no hay juego. En otras palabras, las reglas son el todo. Punto. A nadie se le escapa que la iglesia no es un juego. El objetivo de la iglesia, a diferencia del fútbol, no es declamar párrafos de la Biblia desde aquí. Es decir, lo que hacemos cada sábado con un culto no es un fin en sí mismo. Esto no es el objetivo de venir a la iglesia. El objetivo de la iglesia es hacer discípulos por toda la tierra. Y el servicio de culto es una forma de crecer juntos en el estudio de la palabra, pero no es un fin en sí mismo el que yo esté aquí hoy hablando. El objetivo de la iglesia no es repartir los cargos de iglesia entre los miembros como si fuesen cromos o estampitas, ¿verdad?, cada año, a ver cuál te ha tocado. No, es compartir a Jesús compartiendo nuestros dones. Y el énfasis ahora de la iglesia, que está muy bien, es en los dones que tenemos para ponerlos al servicio de Dios. El objetivo de la iglesia no es impartir la escuela sabática a la hora determinada cada mañana. No es ese el fin en sí mismo. Es formar espiritualmente a los creyentes y utilizar un estudio sistemático para profundizar el conocimiento de la Biblia. Ese es el fin en sí mismo. Lo otro es un instrumento, una norma, el horario es una regla. Es decir, en ocasiones desarrollamos instrumentos, normas y costumbres que nos ayudan a cumplir el objetivo último, pero en ocasiones también es fácil perder de vista el objetivo. Y ese es el peligro. ¿Sabéis cómo funciona el mecanismo que quiero explorar en esta mañana? Repetimos lo que hacemos una y otra vez. En segundo lugar, lo convertimos en reglas y tradiciones. Y el último paso, el que vamos a explorar, defendemos con orgullo nuestras propias tradiciones. Primero repetimos, y esto es neurofisiológico, nos es familiar, repetimos lo que nos es una costumbre. Luego estructuramos la repetición en tradiciones y normas. Y por último, defendemos con orgullo nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones. ¿Sabéis? Esto le pasó al pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Se fueron adueñando de la religión, del templo, de los rituales, de las costumbres, con una religión que era cada vez más complicada y cada vez se alejaba más de Dios. Esa religión que ellos creaban los alejaba cada vez más de Dios. Poco a poco se fueron sumiendo en un poder fascinante al que Elena White le dedica un capítulo entero en el deseado de todas las gentes. Un poder que es uno de los mayores enemigos a los que nos enfrentamos. Un poder que es capaz de anular la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabéis cuál es ese poder? La tradición. Capítulo 42. Les he dado a todas las gentes, os invito a leerlo en casa. Capítulo 42. La tradición. Hemos leído, Marcos 7, 9, un pasaje que da escalofríos. Nos debería dar escalofríos. Es algo que Jesús dice a los fariseos, pero que se nos puede aplicar a todo ser humano. Dice, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El término griego que empleáis es aceteo. Significa neutralizar, desechar, opacamos, invalidamos, neutralizamos en ocasiones, como humanos, el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Mateo 15, 3. ¿Por qué vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para vaino, transgredir, quebrantar, romper. Rompemos lo que Dios nos da como un ideal para hacerlo nuestra tradición. Fijaos qué tremenda paradoja la que sufre el ser humano, que es capaz de recibir un mensaje de parte de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. El hombre quiere una tradición para guardarlo bien. No se puede caminar más de X metros en el sábado. Y finalmente, anula el objetivo del sábado porque ha creado una norma que dice, no te puedo ayudar porque es sábado. ¿Os dais cuenta del mecanismo? Dios nos da una propuesta, el ser humano se inventa una norma y crea una tradición que anula la propuesta de Dios, pretendiendo guardarlo. Jesús se empeñó en luchar contra esa tradición que se habían montado y trató de hacerles ver durante tres años y medio que se habían equivocado, convirtiendo en ley tradiciones y costumbres de los hombres. Les intentó hacer ver que las personas eran más importantes que las cosas, mucho más. Trató de inspirarles a ver más allá de las normas que ellos mismos habían creado. Pero no pudo, no pudo. El orgullo del hombre fue mayor. Su tradición, y ahora nos sumergimos en una parte del culto escalofriante. La tradición del hombre mató al propio Jesús. Acompañadme en Juan capítulo 19. Vamos a encontrar aquí una frase que os digo que es de las más tristes de toda la Biblia. Juan 19. Jesús está hablando con Pilato. Pilato ya no sabe qué hacer con él, sabe que es inocente, pero tiene miedo de la sublevación de los judíos, que avisen a Roma, que digan, uy, este gobernante no es válido. Así que, desde el versículo 6, cuando le vieron, 19.6, Juan 19.6, cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Y atención, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir. Atentos a la frase. Nosotros tenemos una ley, Pilato. Es curioso porque estaban delante del hacedor de la ley. Estaban delante de Dios mismo. Dios era la ley Jesús, la ley encarnada. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor. Ahí estaba la ley. Estaba el único ser humano que había cumplido la ley. Era el creador todopoderoso, hacedor de la ley. Y ellos tenían la suya. No sé la tuya, pero yo tengo una ley. Y según esa ley, y analicemos esta frase, de repente el juicio personal queda sometido a la tradición. Incluso la responsabilidad personal queda sometida, uy, yo lo siento, pero es que tenemos una ley, y según esa ley, yo lo siento, pero es que son las reglas del juego, es la norma, lo dice ahí, está escrito. Según las reglas del juego que nos hemos montado, tiene que morir. Fueron capaces de condenar al autor de la ley. Sabéis, yo no entro en la crítica fácil y genérica que se hacen ocasiones a la iglesia, a los dirigentes. Ser dirigente es muy complicado. Muy complicado. Y lo que hay que hacer es orar por ellos, para que sean capaces de actualizar todos los principios que en la Biblia se nos presentan. A mí lo que me preocupa, sabéis, no es esto de la iglesia y las normas, me preocupa a nivel personal. El mensaje es para ti y para mí. Que tú y yo podamos estar creando estructuras de pensamiento, costumbres, formas de ver la vida, de leer la Biblia, de ver el mundo, de tratar a la gente, o de ver a Dios mismo, que en realidad sean nuestras. Que sean tuyas y mías, de nadie más. Me preocupa que nuestro orgullo personal nos haga crear una tradición que neutralice el poder de Dios en nuestra vida, tal y como ocurrió en el siglo I, en el siglo V, en el XVIII y en el XXI. Que nuestra tradición neutralice, paralice, bloquee, rompa el poder de Dios en nuestra vida. Lo que me preocupa es que podamos estar cerrados al cambio, cerrados a mejorar, cerrados a ampliar, cerrados a decir, Señor, y si no lo sé todo, a lo mejor tienes otras verdades que revelarme. A lo mejor me he quedado con esta idea y tú querías que avanzase mucho más. En otras palabras, ¿qué ley tienes tú? ¿Qué ley tienes tú? ¿Qué ley tengo yo? ¿Hemos creado nuestro propio código? ¿Lo hemos heredado? Recuerda que nuestras leyes, reglas o tradición personal pueden neutralizar la ley de Dios y acabar con su influencia en nuestra vida. El objetivo de esta reflexión, queridos amigos, para todos, es que podamos dar un paso atrás en nuestra vida. Un paso atrás. Y decir, a ver, a ver si yo en el fondo me he construido aquí una forma de ver, una forma de hacer, una forma de pensar que en realidad no tiene que ver con lo que Dios me había propuesto. A lo mejor me he equivocado. A lo mejor hay mucho más por avanzar y me he quedado aquí. Tenemos que recuperar la esencia de nuestros principios. No desecharlos, recordarlos, recuperarlos, desarrollar la esencia del adventismo, que tiene un mensaje fresco, innovador, nuevo, la verdad presente es para hoy, no para ayer, para hoy. Y el mensaje adventista sigue siendo fascinante. Hemos de ser capaces de no bloquearlo, tú y yo, con nuestras tradiciones. Que podamos sentarnos de nuevo a los pies del maestro y si es necesario, si es necesario, dejar nuestro orgullo de lado y empezar de cero. ¿Por qué no? A ver, Señor, empecemos de cero, tú y yo. ¿Cómo eras en realidad? Ojalá el Señor nos ayude, y termino ya, a redescubrir nuestras tradiciones. Las tradiciones no son malas, son buenas, las compartimos como familia, nos dan identidad, nos transmiten un pasado y nos orientan al futuro. Recuperemoslas, llenémoslas de contenido, redescubramos de dónde vienen y por qué nos han traído aquí. Conectar nuestras prácticas con los principios originales, profundizar en lo que haya que entender mejor, cambiar, ¿por qué no? Lo que haya que cambiar, rescatar costumbres perdidas y ayudarnos a vivir el Evangelio de forma auténtica. El pensamiento final es que nuestra vivencia no sea heredada, no sea una sala de espera, en la que un día llegamos y repetimos lo que hace todo el mundo, que no sea esa nuestra religión, y que nuestro orgullo ni ninguna ley, costumbre, norma, creencia o pensamiento creado por nosotros mismos se interponga jamás entre nosotros y la voluntad de Dios. No dejes nunca que la traición ni tu orgullo te separen de Dios. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.